Buenas a todos. Seguimos en la venganza de los dioses. Estoy aquí con Alf y con Haya, que no paran de ponerse en medio. ¡Saluden! ¡Saluden! ¡Ey! Ya he saludado en ruso. ¡Astrukandakhen! ¡Astrukandakhen! Venga, vamos a seguir con el mapa. Que ahora tenemos que vivir por aquí. ¡La sala de red! ¡No! ¿Dónde va? Hay un huevo de palanca y de botones, si. El sonido, dichoso sonido, que siempre lo tengo igual. ¿Qué hace, Alfá? ¡Lol! ¡Hay redstone! Oye, aquí hay palancas y un botón. Sí, hay que mover las palancas de manera que concuerden para llevar la redstone hasta no sé dónde. No tengo ni pute de dónde. ¿Empiezo a darle a los botones? ¡Dele, dele! ¡Dele a ver qué pasa! ¡Oh! ¡Has levantado un bloque! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tú me guías! ¡Venga! ¡Levanta! ¡Dale! ¿Hay más? ¿Más botones? ¡Dale ese al otro! ¡Venga! ¡Vale! ¡Dale! ¡Al otro! ¡Siguiente! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Espera! ¡No hay más! ¡No sé qué pasa el resto de ellos! Bueno, allí hay un botón, pero será el botón de reces, supongo. Entiendo. ¡Eh! ¡Allí hay más palancas! ¡Mmm! ¡Qué raro! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Dale el cañón! ¡Planquita! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡No! ¡No! ¡Vuelvele a dar! ¡Vuelvele a dar! ¡Caca! ¡Caca! ¡Esa caca! ¡Vale! ¡Ok! ¡Deja el pay! ¡Eh! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡A esa no! ¡A la otra! ¡A la siguiente! ¡Ah! Y eso lo empuja, pero yo no quiero que lo empuje. O tiene que empujarlo. Ya no lo sé. ¿La de la siguiente? Primero, ¿qué cojones...? O sea, ¿qué coño hay que hacer aquí? Espera, Rinka, ven. Lo mejor que tú mires y yo lo doy a las palancas, porque tú eres la que está grabando. Espera. Primero que nada, antorchas, porque esto no se ve nada. Eso. Yo estoy ya trabajando en este bloque de diamantes intentando llevarlo. ¿Ustedes intentan los otros dos? Pero ¿a dónde hay que llevar el bloque de diamantes? ¡Al centro! Al centro. Pero... O sea, que entonces hay que cerrar. Al centro no, Alfa, delante del repeater. Ok, vale, Rinka, entiendo, entiendo. Vale, mira. ¿Ves estos...? ¡Rinka! ¿Dónde estás? ¿Ves estos de aquí, no? Vale, fíjate. Hay que hacer que este de aquí se comprima, ¿vale? El segundo. Este de aquí, ¿vale? Que creo que era este que le diste. Y ha vuelto, ¿no? Vale. ¡Ah! Lo ha traído, pero... Ok, ahora hay que activar el primero. Que no sé si era... Debe ser este. A ver... ¡No! Activo el de atrás. De todo. ¿Qué tienes que activar? El que toque el diamante. Vale, no se activa todavía ninguno. No, lo has echado para atrás. Lo he echado para atrás, vale. Vale, entonces... Vale. Ahora está como antes. Lo he echado para adelante, ¿no? Vale. Ahora, ¿qué es este? Ese, ese. Es el diamante, ¿no? Vale, ven para aquí. Ahí. Te lo he llevado para atrás. Vale, ahora hay que tirar para atrás este de aquí. No se lo ha llevado. Ahora hay que volver a activar este para coger el cristal. No. El diamante. ¿Cuál era el del diamante? Creo que era ese. O sea, dale... Ahora... No. 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 Sí, sí, a ver. Que sí, que sí. Que no. Ah, vale. Ahora quiero activar este de aquí. Para que traiga el diamante. Espera. ¿Cuál era? Era ese. ¿Este? No, ese no es mierda. No. ¿Este de aquí dices? No, ese no es. Que no. Es el... Este. O sea, cuando le vayas a dar para atrás este. Espera. 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 No. 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 Me cago en este. No. Me cago en... Tú. No. ¿Qué es este entonces? Lo has liado. ¿Qué pasa? Le he dado... Está para adelante. Vale. He enviado señal. Vale, vale. Tienes que volver a chupar el pistón. Ese. ¿Tú qué? Oh, mierda. Vale, vale. El primero. A ver, espera. Me cago en... ¿Lo he cogido? No. No, no. El otro. No. El otro. A ver. Porque se nos va. ¿Qué has dejado ahí el pistón, Alfa? Me cago en... Alfa no. Alfa eres un nazi. Eres el primero, Alfa. ¿Qué pasa? A ver, dale para atrás a todo el mundo. Vale. ¿Qué coño estoy haciendo? ¡Ayuda! Por favor, ayuda. Vale. Que no, que la has liado. Ahí, ahí sigue. No, dale otra vez. No, no, no. Otra vez. Sí. Ahí, ahí, ahí. ¿Y ahora qué? Ahora dale al primero. Al primero. Al primero, nada. Ese. Muy bien, ahora otra vez para atrás. Ok, ahora para atrás. Vale. Y ahora empujar. Ahora el empuje. Ahí. Perfecto. ¡Push! Ahora dale al botón, Alfa. Oh dios, estoy sudando. Dale al botón, Alfa. ¡Eh! ¡No! ¡Faltaste aquí! ¡Faltaste aquí! ¡No! No, que Alfa, que le tienes que dar al botón a aquel. Tú dale al botón a aquel. Que llegó el arresto no hasta aquí y se ha parado. Y que hay que ponerlo aquí. Tú hazme caso. Dale al botón a aquel. Me cago en Hayabusha. A este no. Al otro, al de allí enfrente. Mira, he movido el cristal. Has movido el diamante para adelante y luego para atrás. Hayabusha. Avísame cuando haya llegado la señal. Está llegando, está llegando. Está llegando, está llegando, está llegando. Llega, llega, llega. ¡Dale! ¡Ha pasado, ha pasado! ¡Uy! ¿Qué ha caído? ¡Ah! Estás en Limes. Vale, hay que darle otra vez, ¿no? No, no, no. Ya tenemos. ¿Cuántas tienes tú? Yo tengo una. Acabo de poner una. Finca otra, ¿no? No. Yo no tengo ninguna. No. Yo creo que hace él otra vez. No. Que no. Que yo tengo, mira. Dos. A ver. Aquí he hecho un chuletón ahí. ¿Y falta una? Falta una, tío. ¿Quién ha sido? No. ¿Quién ha sido? ¿Quién roba? Oye, no vale. ¿Y si pongo semillas? ¿No valdrá? Bueno, dale otra vez al botón aquí al alfa. Bueno, pongas semillas ahí. A ver si cae otra, ¿no? Y un pollito. Vale. Atento, atento, atento. Está llegando, está llegando. Llega, llega, llega. ¡Llega! ¡Ya! Muy lento, muy lento. A ver, es que os podéis hablar. Vale, pues que lo diga. Que lo diga al favor. ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Ha caído? ¿No ha caído nada? Sí, sí ha caído. ¿Dónde? Yo tengo. Hostia, vale. Pues venga. Vámonos. ¡Abre la puerta! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! ¿Y nos dejan aquí encerrados? ¿Qué ha pasado? He escuchado algo. A ver, queda algún botón. ¿Serán? Nos faltará algo. ¡Lol, lol! Ah, es calle, coño. Están moviendo el diamante de aquí atrás. Están todavía impulsadas, sí. ¿Y no hay nada? Que raro. Vale, eso atraviesa el cristal, ¿no? No, ni nada. No, no hay nada. Es para que no podamos... No, no hay nada. ¿Qué cojones? ¿Por qué? ¡No! No entiendo. Es que debería haber soltado los cuatro, mira. Tenían que haber caído cuatro. A ver, da igual. Porque luego la que faltó por soltar, la soltó después. Y ya la hemos puesto. Ok. Porque no funciona. A ver, quitarla. 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 ¿No hay un orden o algo, tío? Pues todas, eso es. Pon allí la primera. Aunque así fue como lo pusimos, ¿no? No sé. Dos. Tres. ¡No, Jaya! ¡No! ¡No! ¡Uuuuh! ¡Oh, yeah! Y cuatro. ¡Ábrete, hija de perra! A ver. Parece que me está costando. Algo ponerla. Nada, tío. Y la pone y quitar todas. Es que es Genie, el Buyes. No, que quería hacerlo al revés. Ponga allí. Me cago en... Pero que antes no funcionó porque John no me dio tiempo de ponerla. Pero es que tocó. Tocó el este, tío. Si toca, tiene que abrirse la puerta. Míralo, tío. Míralo, tío. ¡Pero no! ¡Qué redondo y ruedas, tío! ¡Míralo! ¡Míralo! Esta me estaba bien cogida. Ahí está. Estoy quieto. Me gusta trabajo, tío. No está bien puesta, eh. Me queda bien puesta, miren. Y ahora qué? ¡Ey! ¡Estos Tongo! Ahora nos... Nos han traicionado. Han jugado con nuestros sentimientos. Pues nada, no se abre. No se abre. ¿Qué pasa, nos falta algo, o qué? A ver, aquí hay un botón. Pero no sé yo si es para resetear todo esto. Ese botón, no. Es para activar este aquí. Solo hay dos botones. Las palancas esas. Que cada una son para mover los pistones de aquí Si Y poco más Que no hay nada más Pues ha llegado la hora de utilizar el puño El puño mágico ¿Será que es un fallo del arresto? Si, si, está claro Mira el pistón ¡Pistón, hijo puta! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¿Por qué no se abre, tío? ¿Qué hago en todo? Me voy a ver dónde está fallando Es que Vas a hacer risas esto Mira, pon ahí la esa Aquí está activada La bola, ponla ahí que no está Aquí no está activada, falta Y aquí está activado Creo que tendrá un and, supongo Porque se ha caído un pollo ahí Un pollito Un pollito no A ver, señora Redstone ¿Qué? Ahora no está funcionando Ahora no está funcionando Mierda, ¿ahora cómo subo? Lo habéis quitado Y se activa aquí Y esto activa Luego la de resto que tienen aquí Mira, que den por culo Vamos a la puerta y pasamos y ya está Porque esto está bien hecho Abre esto, Alfa Vamos Venga Lo hemos conseguido ¡Pues! Aquí ni nada Eso es para dejar las cosas Sí, bueno Pero lo que tenemos son pollo ¡Hostia! ¡Es mío! ¡No! ¡Uh! ¡Espada de oro! No había nada ¡Espada de oro! ¡Espada de oro! ¡Joder, macho! ¡Qué velocidad cogiendo las cosas! ¿Qué pasa? ¿Hay que pelear? Pues yo voy a poner antorchas Alfa, es que... Seguramente si no... No ponía peaceful Sí, pero... Sí, pero... Sí, sí, sí Que no, coño Que hay que hacer en peaceful El mapa es peaceful Pero a lo mejor es algo de resto Aunque como no lo hemos conseguido ¡Ah! ¡Espada de oro! Voy a activar Vale Déjame activar entonces Aquella mierda ¡No! ¡No! ¡Ah! La resto de este juego He puesto antorchas Muy bien Bueno, y ahora que hacemos Con una espada de oro ¿Yo? ¿Clavar gente? ¿Y los demás? ¡Clavar gente! ¿Clavar gente? ¿Lol? Sí Ya está, ya se ha abierto Ya está Venga ¡Vámonos! ¡Restóname! 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 Espero que también hayas abierto el resto del circuito Y ahora a ver qué pasa aquí Hay un murciélago allá arriba Hay un cofre Y allá hay otro cofre Alfa, pero el circuito ¿El resto del circuito lo has arreglado? Estoy en ello Esto aquí no hay nada Yo necesito Eh, pero espera ahí Ese cofre no se puede coger No, no Si está igual que el otro Está todo lejos Es que estas puertas no se pueden abrir, eh Estas puertas no tienen pistones Apaga, vamos Entonces ¿Cómo se coge si coges? Ni idea Ya tenemos que salir de esta puta arena Pues no lo sé Aquí hay una puerta ¿Por qué no se va por ahí por fuerza? Yo no veo restón por ningún lado Para poder pasar No sé cómo Querrán Hacer aquí ¿Había algo en ese cofre? No sé A ver No, no hay nada Era una trampa Era un cofre trampa A ver Pero si es que supuestamente Has arreglado lo anterior Esta puerta se debería de poder abrir, ¿no? Porque ¿Quién sino ahora qué? Sí, pero la cosa es que no hay pistones Por alguna parte ¿Sabes? No hay pistones aquí Ni abajo Entonces ¿Por dónde el HBS sale? Pues no lo sé Igual No era por aquí ¿Volvemos para atrás? Pues habrá que volver por atrás Porque yo ya he abierto El mecanismo de la puerta O sea que Tenía que estar funcionando Que raro que haya vuelvo por atrás Porque por atrás Yo creo que no hay nada Me extraña bastante, sí Es que para atrás ya sería volver Volver del todo Nos cargamos la puerta Sí, yo debería de cargarnos la puerta No, no, no Espérate Nos han dado la espada por algo Sí, pero la espada no vale para romper una puerta ¿Quién dice? ¿Quién dice? Correcto Tío, Alfa Dime ¿Y si hay algo bajo la arena, tío? Mmm, a ver Algo bajo la arena Es que vamos a estar todos con... Con la antorcha No, nada, no hay nada Está el circuito de Reston debajo Está el circuito de Reston debajo Mmm Pues si no ¡Anda mira! Se ha abierto ¡Qué cosa! Se ha abierto, mira ¡Qué guay! ¡Que rato tu Alfa! ¡Ja ja 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 ja! ¡Chivato! Yo lo vi Eh, pero... Anda Ah, vale Podía salir por aquí Genius No jodas ¿Por dónde? Esta mierda A mover Esta mierda no tiene sentido, ¿vale? A ver, no Es que... Mmm No había que romperlo Había que dar la vuelta Porque por aquí... Pero ¿para qué íbamos a avanzar? Y pasar todas las pruebas ¿Para qué? ¿Para llegar al mismo sitio? Es que no tiene sentido Para conseguir una espada de oro Escuérdate... Escuérdate Acuérdate, Haya De que teníamos que hacer esto Para activar una cosa en otro sitio Así que supongo que ese circuito de Redstone Habrá activado Eh... La puerta que está en... ¿Te acuerdas que llegamos a un sitio Y dijimos Ah, no podemos pasar por aquí Y se ha abierto la puerta por... Lol Se ha abierto la puerta entre medias Y no podíamos pasar Pues eso Sí ¡Iiii! ¡Joder! ¿Cómo me adelanto tan rápido? ¡Me ahogo! ¡Sí! Hay un respiradero, eh ¡No! ¡Noo! ¡Eso no vale! Haceis trampas ¡Papas, brinca! Pero teníamos de antes de mirar al circuito Redstone ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Uh! ¡Oh! ¡Dios! Se me fue la ronca, por dios ¡Es flipante con tantos mapas Tenemos que mirar al redstone, tío! Sí, sí. Es que no sé por qué ha fallado, tío. Se estaba de puta madre. Se estaba perfecto. A ver, era la puerta de la vía. Sí. Ahora tenemos que ir a la puerta. ¿Te acuerdas que subimos a un templo, Rinca? En el principio la habíamos subido al templo. Que estaba allá después del bosque y todo el rollo. Yo voy a subir a ver si hay algún cambio o algo. Claro, claro, claro. Vamos para arriba. Esto sigue cerrado. A ver si había habido algún cambio. No, pero ven para aquí. Corre. A ver, espera. Espérenme. Corre, Rinca. Nadie le esperará. ¿Dónde estáis? Corre. En el bosque. Nadie le esperará, se sabe. Joder, habéis corrió mucho. Se sabe. Oh, Rinca la Flash. Vamos. Aquí no hay ningún cambio, tío. ¿No hay ningún cambio? No, pero no sé tampoco por qué hay un agujero aquí, tío. ¿Te has hecho un agujero? Eh, puede ser. Otra vez este sitio horrible. Claro, ¿te acuerdas que tenemos que venir aquí? Sí, de verdad. Al final habíamos tenido una puerta que teníamos que activar. ¿Y sigue cerrada? Y esto aquí. Dios, qué sitio más horrible. Con el lag. ¿Y si nos cargamos esto? Es que si nos cargamos las cosas. Es que aquí no van a... Supongo que uno rompe todo, ¿eh? No, a ver. La cosa es que aquí abajo, ¿vale? Hay un circuito de redstone que teóricamente tiene que levantar esa puerta. Ajá. Vale, lo que pasa es que yo no veo que entre ningún cable, ningún redstone desde afuera para levantar eso. Entonces, es lo que no tiene el encuentro sentido. Hay un kart ahí, tío, que viene de no sé dónde. Sí, sí, hay un kart. El kart es de la vía del otro sitio. Es que tiene que haber algo que abra esa puerta con esta. Entonces, claro, nos montamos en el kart y nos trae hasta aquí, digo yo. Bueno, vamos a explorar el otro sitio, que tenemos otro sitio por explorar. ¿Cuál? La jungla esa es muy grande, ven. Vamos. La jungla esa es muy grande, así que hay que echarlo. Veo un fracaso en este mapa muy grande, tío. A ver, a ver, ¿qué pasa, tío? Yo vamos a intentar explorarlos todos, las zonas. Los circuitos de rastro no estuvieron bien, las pruebas de rastro no estuvieron bien. Lo que pasa es que no sé qué pasó ahí al final. Maldito sitio. Bueno, este bosque es muy grande y ahí había descubierto una zona muy chula. ¿Dónde era, tío? ¿Queréis quitaros el...? Yo estoy sin el camino. Y yo volando por ahí. Es que lo he visto volar. Vale, era hacia allí, rinca. Yo te sigo, yo te sigo. Que no me acuerdo. ¿De la zona de la seta qué? ¿Pero eso vamos? Es lo que estoy diciendo. ¿La seta o la de la jungla o el bosque? Como quieras, tío. Me da igual. Yo estoy yendo ahora hacia esta de aquí. A ver qué hay aquí. Aquí hay un montón de letreros. ¿Qué pone? Vete explorando porque madre mía. Bueno. ¿Pero se va a explorar? Escalar el diablo de la vida. Pues voy explorando. La fuerte. Por favor, yo también quiero enterarme. A ver, ¿dónde llego? Aquí hay otro cartel. Dice el cartel. ¿Lol? Se acaba el... Creo que necesito cruzar el muro del cañón. Parcour Extreme. ¿Sí? Animal, tú puedes traducirlo. Lo que dice es... El grandioso dios de nuestra tibu se llama el dios de la vida. Este dios vive en la casa del árbol de la vida. La fruta dorada crecía en este árbol. Pero se ha caído y el hombre lo recolectó. Está contando un cuento. Drogas. Y el hombre lo recolectó. Y lo que pueden hacer a la mente. Está contando un cuento. No. El río de sus poderes. Ver que se muestran para su mundo. Es así, Rinka. Pero parece que no pudo con él porque era demasiado poderoso para él y podía destruir el mundo. Algo por el estilo. No me gusta eso. ¿Qué me gusta eso? Por favor, pon tu distancia de visión en normal en este área. ¿Por qué? Por lag. Decía que necesito cruzar el cañón. ¿Habéis abierto ese cofre? No. Hay un disco de música, ¿eh? O cojalo. ¿Pero dónde habéis ido? Por arriba, Alfa. Mira por arriba. ¿Lol? Y que no habéis visto ni el cofre que estaba ahí en la cascada. Si no sabéis por dónde ir, seguid grapa. La grapa. ¿Qué cofre? ¿Qué cofre, tío? ¿Qué cofre, tío? Vi un cofre. ¿Qué cofre de un cofre? ¿De dónde estás allá? Era a tapar paquetas, por favor. Abajo. ¿Lol? ¿Eso qué? Rinka, sigue la gravilla. Espera. Es que encontré una cosa, pero creo que no es. Encontré una cosa y creo que no es. Estoy entrando en el árbol, manes. Joder. Yo lo vi. Quiere esperar. Insensato. Vale, ya te veo. Lol. Qué grande es el árbol este, ¿no? El árbol de la vida. ¿Cómo le he hecho a bajar, Ojaya? Mira, le di al W y al espacio, los dos. Y se muere. Mira, mira. Te habrá quedado dos corazones. No, me quedan cuatro. ¿Qué haces, escondido? Yo le hice un metere. Oh, shit. ¿Qué, qué, parkour o qué? Parkour, parkour. Parkour time. Por culpa de Rinka y se puso en medio. ¿Qué dice? Parkour time. Parkour, parkour. Parkour time. No. He pasado. Master of Parkour. Un poco es tan difícil, este parkour. Joder, ya verás el saltito. Este de los huevos. Sí, 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 gira, gira. Oye, teleportenme. A ver. T.P. Rinka. Alfa. ¡Wup! Vamos. ¿Por dónde es? Por allí. Ah, vale. Jumping. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. ¿No se ve un carallo? No. Dimaggio. Dimaggio y The Junior. Jajajajajaja. ¡No! ¡Hemos perdido a Rinka! ¡Hemos perdido a Rinka allá! ¡Dale por mí! ¿Qué dices? Dios, pues sí que hay que subir. ¿Habéis visto todo lo que hay que subir? Sí, sí. Prefiero no mirar arriba y mirar atrás. Eso, Alfa, eso. ¡Mierda! No. ¡No! ¡Yo me he tenido la oportunidad! Oye, yo también quiero. Vale. Tenéis que hacer eso, tío. No os podéis esperar a que yo pase. Encima, ¿qué? ¿Abusáis de mi habilidad para llegar hasta aquí? Sí, sí. Y si no fuera por mí, ya sabéis dónde estaba ahí. Allá abajo, en el agua. Sí, sí, cae. ¿Y sigue? ¿Y si aparte? No, 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 no. ¡Tú easy! ¡No! ¡Tú easy! ¡Tú easy! ¡Tú easy! ¡El imbatible Hayabusha! El imbatible Hayabusha se cae. ¿Qué dices? ¡No! ¡Otra vez, tío! ¡No! ¡Quítate, que no veo, coñe! ¡Tele por mí! ¡Que no veo, zorras! ¡Que te muevas! ¡Tele por mí! Esperás, como me caiga por tu culpa, sal de esa mierda de sitio. ¡Se ponen dos! ¿Dónde estoy? ¡Quédate ahí abajo! ¡Que ahora me toca a mí! ¡Venga, ringa, sal! ¡Y sigue! ¡Pero, ¿por dónde es? ¡Allá, ringa, acá! ¡Me cago, tío! ¡Saltó directo! ¡Claro! ¡Míralo! ¡Y se teleporta justo cuando voy a saltar, tío! ¡Tío, mira! ¡Coño! ¡Que te lo estoy diciendo y me hace caso! ¡No, ringa, no! ¡Tú easy! ¡Tú easy! ¡Sale por mí! ¡Este perro rica! ¡Abrazame a los tres aquí, cuidado! ¡Que no me muevo! ¡Tú easy! ¡Tú easy! ¡Tú easy! ¡Tú easy! ¡Tú easy! ¡Joder, macho! ¡Qué coñazo! Si te caes, volver a subir. Bueno, menos mal que si te caes, caes en el piso de abajo. No caes en el piso de abajo. Si os caéis vosotros. Yo soy imbatible, ya se sabe. Mira todas las antorchitas que he puesto. ¡Ah, ya! Subiendo. ¡No! ¿Qué pasa, hay dos caminos aquí o qué? ¡Oh, yo he tomado otro camino! ¡Se sabe! ¡Tele por mí! Creo que es ese. ¡Y la otra tele por mí! ¡Tele por mí! ¡Abrazame! Es ese, alfa. ¿Es este? Ah, pues venga, venga. ¡No te caigas, alfa! ¿Dónde? Ah, por aquí. ¡Oh! ¡Oh, la salida! ¡La salida! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! No, lo he conseguido yo. Dime ahí. Ha sido trabajo en el... Ahora te caes. Sí, me falta. Trabajo en equipo. ¿Por qué estás tan abajo? Oye, hay un disco de música. Eh, un... Lo diré. Para meter el disco de música. ¿Por qué? Por aquí no me... Aquí no hay salida. ¡Pedazo de vistas! ¡Dios! ¿Y por dónde es alfa? Pues no sé, pero estoy viendo una cúpula guapa. Sí, pero es que yo... Eso de allí no me convence. A ver. Pues no sabrá que seguir por aquí. Yo creo que no es por aquí, ¿eh? Yo creo que sí. Oye, hay un disco de música, ¿eh? Te lo estoy diciendo. ¿Pisco o caja? Disco. Caja. Toca discos. Ah, amigo. Eso es otra cosa. Ven, venga, por aquí. Ya, es que me he caído. Como lo que me acaba de pasar ahora otra vez. Vale, voy a poner el disco, ¿eh? No, no hay que ponerlo. Es para... Porque nos da una pista, coño. ¡Pedazo de pista! No me gusta esa pista. Eso es que vamos a morir. ¿Dónde está ahí? Ah, vale. Es la música de la muerte. Yo voy a seguir por los troncos, tío. Es la muerte. ¿Qué llama? Pero ya no se puede subir más, ¿no? ¿Quién dice? Pero, tío, si ese árbol es tan grande, este... Estos árboles de aquí tienen que ser la bomba. La bomba. ¡Ah, hay un cofre aquí! ¿Dónde estás? En la jungle. En la jungle, el mar... Yo estoy en las hojas. Es que está complicado de... ¡Uff! Ah, vale, ya te veo. ¡Manzana dorada! Tengo la manzana. Ah, ese es el fruto dorado que dicen. ¡El fruto dorado! Que decían las notas del principio, si me habéis escuchado. Yo no. Bueno, entonces... Pues, ya está. Bueno, pues ya que hemos conseguido el premio, lo vamos a dejar aquí. ¿Lo tenemos? ¡Lo tenemos! ¡Toma! A ver... ¡El fruto dorado va a pasar para abajo! Te lo tiro ahí como si fuera una mierda. Y un poquito más y se cae, lo saben, ¿no? Es el fruto de los dioses que ha sido escondido. ¿Pero dónde están? No sé, yo estoy siguiendo alfa, por aquí, por la... Mira, Renkan, mira lo que hago. En la jungle, el marido de la jungle. Esto es un conejo, salto por las hojas. ¡Diez pavos a que salto y no me mato! Espera, espera, voy. Saltas allí, ¿no? Un momento. ¿Te lo juegues? Espera. ¿Diez pavos a qué? A que salto de espaldas y no me mato. De espaldas, ¿eh? ¿Nos apostamos una galleta? Se supone que tienes que saltar abajo, ¿no? Una galleta, una galleta. Voy a saltar de espaldas. Vale. Dale. Una, dos y tres. ¡Ah, no! Eso no vale. ¡Oh, yeah! Se ha puesto en la mierda esa. Es que no, no tengo la bemol. ¿Estás en el agua? Claro. Es en el agua. ¿Y qué hay allá abajo, tío? ¿Qué es todo eso? Esto es por donde hemos venido, tío. Vale, vale. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Rinca! ¡Chau! ¡Tweezy! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Tweezy!